bueno hola cómo están la verdad que estoy acá viendo un poco los analytics de youtube y quería hacer este pequeño vídeo para compartirlo con ustedes darles las gracias porque no termino de asombrarme ya estamos llegando a casi ocho mil suscriptores estamos a agosto 2022 y bueno en este último tiempo ha crecido muchísimo el canal no acá ustedes ven por ejemplo todos los significados de los nombres que es lo que a ustedes más les gusta y por ahí el significado del 7 o del 8 que ha aumentado muchísimo no el significado de los del sendero natal que pasa cuando vos sumas todo tu fecha y te da un número reducido en 1 a 9 salvo que te anunció 22 y bueno realmente asombrado pero quiero porque estoy haciendo seguido por esto la idea geográfica yo siempre lo dije más o menos hay dos o tres países que siempre son los que más me miran no y esto es lo que yo quiero agradecer y mira méxico méxico con 182 mil reproducciones argentina con más de 90 mil colombia 52 mil este gracias a la gente de colombia que me escriben muchísimo méxico también los argentinos me escriben poco a pesar de que yo soy de acá no me escriben mucho me escriben muchos argentinos de afuera es muy curioso bueno de perú 47 mil de estados unidos 43 mil españa 15 mil ecuador 15 mil chile 14 mil de escuadr me han escrito también desde chile también de república dominicana 5000 bolivia 4000 me escrito gente bolivia también de guatemala 3000 honduras 2500 brasil 1560 bueno de brasil me han escrito en par de personas de costa rica me escribieron el otro día 972 uruguay 785 el salvador 686 paraguay 521 nicaragua mi querida nicaragua tengo muchos amigos allá de 390 venezuela 370 alemania 317 me asombró porque bueno obviamente son los latinos que pueden escuchar los vídeos no un saludo a la gente de allá de panamá 145 que también tengo varios conocidos en panamá italia 37 francia 30 caribe merlandés 15 suiza 14 y suecia 14 si algunos latinos están allá austria 13 canadá 12 si tengo varios clientes en canadá también amigos puerto rico 11 australia 10 también de australia bien escrito y de reino unido 10 bien estos más o menos siempre se mantuvo igual estos primeros seis siete países más o menos siempre se mantuvieron en estos lugares donde más se ven mis vídeos pero pero lo que me asombró fue que en el analítico que empezó a aparecer esto ciudades entonces clickeo acá y me encuentro con que claro si me da las ciudades que más visualizaciones han tenido entonces bueno ciudad de méxico 329 lima 139 santiago 127 los ángeles 76 santo domingo 58 bogotá 53 san josé 28 ciudad guatemala 22 managua 22 santiago de los caballeros 20 monterrey en méxico 17 san salvador 15 san francisco 13 salpa enrique 12 en nueva york 12 al corte 12 houston 11 guanajara 10 santo domingo en este 10 bueno más allá de los números que si son muchos y son pocos si es mucho la gente que veo o no a ver estamos llegando casi 700 mil visualizaciones y a lo que yo voy siempre que en este mundo de youtube donde somos un montón de youtube y de gente que hace redes sociales y que difunde su conocimiento todo difunto lo que quería hacer me siento sinceramente muy agradecido a todas estas personas que me están escribiendo diariamente pidiendo sus nombres o pidiendo su estudio pero más allá de eso digo gracias por que esto esta llegada que está teniendo el canal más que todo a partir del 2020 es gracias a ustedes que comparten los videos los sugeridos acá en fuente de tráfico donde de pronto en youtube se ve no están las búsquedas las búsquedas que la gente se significaba la numerología los nombres y la verdad que los videos sugeridos son 153 mil 695 o sea los videos sugeridos son cuando ustedes lo comparten con otros así que bueno muchísimas gracias este video lo hago un poco para para reflejar lo que ustedes mismos están haciendo que están compartiendo les está gustando eh lo están llevando a a que cada vez esto se conozca más así que bueno gracias chicos gracias les mando de corazón voy a poner otra vez geográfica eh ojalá que el proyecto del mundo en números que es un proyecto loquísimo porque lo lanzo en una época que es completamente imposible es decir eh lograr generar digamos que la gente pueda votar por su país y quizá generar esta posibilidad de ir a enseñar gratis eh es un sueño si es un sueño y bueno por eso lo lancé así que bueno gracias a todos ustedes chicos un saludo de corazón y bueno ahora nos vamos a seguir viendo con más números con más números en los próximos videos quería hacer esto para agradecerles saber que siempre estoy mirando esto porque me interesa eh llegar a cuanto más gente pueda ayudar así eh por lo menos de esta manera ¿no? de esta manera chiquita eh eh este con palabras ¿no? porque los videos incluso la imagen que tienen solamente los nombres con los números es llegar con palabras a ustedes así que bueno un abrazote un gracias a todos eh él ha logrado hacer amigos afuera ¿sí? eh en distintos países que estamos siempre en contacto charlando a veces no solamente de la biología sino de la vida se ha ido logrando una 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 especie de amistad así virtual a lo lejos y estoy muy agradecido a eso y con mucho cariño ¿sí? con mucho cariño a todos así que bueno nos vamos a ver en la próxima así que dale seguidme que yo te cuento 1 2 2 2 3 2 3 4 5 Gracias por ver el video.